Ando Palomita Una paloma volaba cerca de su nido Buscando a su palomito que estaba herido Pasan las noches buscando sin encontrarlo Pensando que con besitos puede curarlo Y solamente yo no tengo a nadie Que con mimos y besos quiera curarme Y solamente yo no tengo a nadie Que me de sus piquitos para curarme Ven Palomita, ven, ven Palomita, ven Ven Palomita, ven, ven Palomita, ven Si la paloma encuentra su palomito Seguro que lo cura con su piquito Si la paloma encuentra su palomito Seguro que lo cura con su piquito Y solamente yo no tengo a nadie Que con mimos y besos quiera curarme Y solamente yo no tengo a nadie Que me de sus piquitos para curarme Ven Palomita, ven, ven Palomita, ven Ven Palomita, ven, ven Palomita, ven Ven Palomita, ven, 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 ven Ven Palomita, ven, 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 ven Ven Palomita, ven, 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 ven ¡Suscríbete!